Colabora en el proyecto colectivo, palografía y traducción del Códice Florentino. Dirige numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha impartido además diversos cursos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y recientemente participó también en el ciclo de conferencias Yo, el Rey, en el Museo Nacional de Arte. Además de todo ello, puedo decirles que mantenemos una ya longeva amistad de casi 20 años. Fuimos compañeros en la licenciatura y desde entonces nos ha unido este interés común por la conquista de México. Y finalmente, creo que los trabajos de la doctora Berenice Alcántara Rojas son trabajos fundamentales por cuanto nos permite comprender de una manera mucho más profunda ese proceso de diálogo cultural, de conquista espiritual que hubo en el siglo XVI y sobre todo pone de relieve que los actores mexícalos, los actores nahuas en general, los grupos indígenas, no fueron únicamente actores pasivos de este proceso de conquista, sino que fueron capaces de crear y recrear distintos sentidos en el contexto en el cual se hallaban inmersos. Así que a lo largo de esta semana desarrollaremos el ciclo de conferencias, el Colegio de Tlatelolco y la producción de textos de evangelización, el lengua náhuatl. La sesión de hoy, lunes 21, el Colegio de Tlatelolco y la educación de las élites indígenas, martes y miércoles, las obras del Círculo de Sagún 1 y 2, y finalmente el jueves 24, Fray Juan Bautista y sus colaboradores nahuas, el último gran proyecto intercultural del Colegio de Tlatelolco. La charla se desarrollará a lo largo de una hora, hora y cuarto, para que finalmente demos paso al ciclo de preguntas y respuestas y un debate que seguramente enriquecerá la Cátedra. Sean todos y todas bienvenidos. Doctora, muchísimas gracias. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor Ríos. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Quiero decir que me siento muy honrada de ocupar este año la Cátedra Especial Miguel León Portilla, porque en mi formación ha sido muy importante la obra del doctor, particularmente como muchos de ustedes leí en la preparatoria La Visión de los Vencidos, y eso fue lo que decidió que estudiar Historia y que comenzara a estudiar Nahuatl desde que iba en la preparatoria. En esta ocasión, la Cátedra va a tocar algunos de los temas que han sido cultivados por el doctor León Portilla, particularmente el estudio de la obra de Sagún y del Colegio de Tlatelolco y de los colegiales de Tlatelolco. Sin embargo, voy a concentrarme en el papel del colegio no como un espacio para la investigación sobre el pasado indígena, que es el aspecto que más he abordado, sino como una institución creada para formar nativos que pudieran actuar como mediadores culturales y que eran expertos en la traducción, y que su labor fundamental era colaborar con los evangelizadores en la creación de textos para la difusión y el afianciamiento del cristianismo, y que es a lo que los colegiales más se dedicaron, fue a realizar textos de evangelización, y esta es la producción más abundante que tenemos en lengua náhuatl del siglo XVI. Entonces voy a hablar un poco de los antecedentes del Colegio de Tlatelolco y de lo que ahí ocurría. A diferencia de lo que ocurrió en las Antillas, donde el encuentro de los europeos con sociedades nativas de tradiciones culturales no estatales desembocó rápidamente en el exterminio de los naturales, la interacción de los españoles con los pueblos del continente se dio en otros términos, pues reconocieron en ellos los atributos de la civilización, reconocieron que tenían instituciones políticas y religiosas equivalentes a las europeas, y sobre todo equivalentes a las de los pueblos paganos o gentiles del viejo mundo, particularmente los pueblos romanos de la antigüedad y los musulmanes con los que los españoles tenían una longeva convivencia. Estos hombres fueron percibidos como inferiores por no ser cristianos, pero como hombres con plenos derechos políticos. El proceso que llevó a la disolución de la Triple Alianza y la caída de México de Nostitlán puede verse como un proceso de doble manipulación, donde Cortés supo manipular los descontentos que había en torno a la expansión de la Triple Alianza, y supo concertar alianzas con diferentes altépetl para dejar solo Moctezuma y lograr hacerle frente, y donde al mismo tiempo los pueblos indígenas utilizaron a los españoles su extrañeza, su violencia, sus armas, para concertar una nueva red de alianzas y derrocar a los mexicas. Entre 1519 y 1521, por voluntad propia o luego de enfrentamientos armados, la mayoría de los estados indígenas del centro de México se adhirió a la alianza que encabezaban los españoles y los tlaxcaltecas contra los mexicas. Estas alianzas implicaron un pacto entre los señores naturales y los conquistadores, y quiero enfatizar que en ese pacto se origina la necesidad de crear un colegio de altos estudios para las élites indígenas. A la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco, los hombres de los altépetl que colaboraron con los españoles y con los tlaxcaltecas se sintieron vencedores y no vencidos. Para ellos no hubo derrota ni ruptura en el momento inmediato, pues en una primera época ningún altépetl aliado fue saqueado ni destruido, ni se hicieron modificaciones en su estructura de gobierno y en sus élites. Y aunque fueron repartidos en encomienda, fueron repartidos como altépetl completos, y a nivel interno, sobre todo político y económico, las élites indígenas continuaban en el poder y continuaban controlando lo que ocurría en cada altépetl. Cuando llegan los evangelizadores, los evangelizadores llegan a las cabeceras de los principales altépetl aliados a los españoles, particularmente aliados a Cortés, es decir, los primeros, Gante va a Texcoco, que era uno de los principales bastiones de alianza de Cortés con Islizóchitl y su familia. Ahí los evangelizadores comienzan la evangelización, comienzan la impartición del bautismo y comienzan la educación de las élites indígenas en el cristianismo, lo cual es la continuación de un proyecto que ya había ocurrido con la conquista de los moros en Granada, educar a las élites. Para cualquier asunto, los encomenderos, las autoridades y los evangelizadores tenían que negociar con las élites indígenas en el siglo XVI, y estas élites aprendieron porque debían aprender rápidamente a adaptarse a los cambios y a saber moverse para intentar sacar el mejor partido de la nueva situación que se estaba llevando a cabo y para tratar de frenar los abusos que comenzaron a ocurrir por parte de los españoles. Esa capacidad de negociación incluso se ve en las tempranas embajadas que mandan algunos a Europa para entrevistarse con los funcionarios de la corona. Yo sé que voy muy rápido, pero es que tengo muchas cosas que decirles. Como todos sabemos, en 1535 se instala finalmente el virreinato con la llegada de Antonio de Mendoza. Antonio de Mendoza llega a la Nueva España con una misión muy importante, que es fortalecer el dominio del monarca, el cual se materializaba en dos instituciones que era él mismo, era el virrey y por otro lado el arzobispado o el arzobispo, y disminuir así el poder de los conquistadores, particularmente de Cortés, y de las órdenes mendicantes. Para ello, Antonio de Mendoza se propuso atraer la lealdad de los pueblos indígenas hacia el rey, quitándosela a los conquistadores. Es decir, como mencioné, en un primer momento, las alianzas que realizan las élites indígenas las realizan con Cortés, con los tlaxcaltecas y con los principales capitanes españoles, que después se van a convertir en encomenderos y siguen manteniendo esta negociación directa con ellos. El interés de Mendoza es que esta alianza pase a ser al rey y, por lo tanto, a él como figura que representa al rey. Para ello, Antonio de Mendoza va a llevar a cabo varias iniciativas. Una es que va a apoyar a Sumárraga en toda una serie de juicios inquisitoriales que va a llevar a cabo contra españoles y señores indígenas, la mayoría de ellos aliados a Cortés. Es decir, hay estudios contemporáneos que muestran que todos los que fueron enjuiciados en esa época eran aliados a Cortés, en su mayoría. Por otro lado, legaliza el rango de Tecutli o crea un título nobiliario que lleva el nombre de Tecutli para que los nobles indígenas pudieran gozar de una serie de prebendas, como el derecho a vestir a la española, a usar caballo y espada, y a solicitar un escudo de armas al rey. Asimismo, tomó juramento a los señores indígenas del Valle de México que le rindieran vasallaje al rey de España. Y funda, como lo veremos, por iniciativa franciscana y del presidente de la segunda audiencia, Sebastián Ramírez de Fonleal, el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, dedicado a dar altos estudios a los miembros de las noblesas indígenas. Debe decirse que para las élites indígenas, estas prebendas solo fueron leídas como sus legítimos derechos. Es decir, no fueron leídos realmente como una dádiva, sino como lo que les correspondía. Y como lo voy a mencionar, el Colegio de Tlatelolco fue muy querido por los altépetl del centro de México, y se referían a él en los documentos en Náhuatl como Calmecac, es decir, como una institución que reemplazaba a las instituciones donde se daba altos estudios a la nobleza indígena. En 1545 hay un gran evento en el centro de la Nueva España, que es una epidemia que lleva a la población a caer en un 50%, y de la cual se van a doler mucho los franciscanos, porque van a mencionar que, por ejemplo, la gran parte de los primeros colegiales de Tlatelolco va a morir en esta epidemia. Entonces es un fenómeno muy importante. En los 50, particularmente en el 53, Carlos V decreta que todos los pueblos indígenas de la Nueva España y el Perú deben organizarse en municipalidades, es decir, que deben tener un cabildo con un gobernador, regidores, alguaciles, alcaldes, tesoreros, escribanos, que se instale el régimen de república, que va a llevar a profundos cambios en los pueblos indígenas. Sin embargo, en una primera época, todos los cargos de los cabildos de las repúblicas de indios van a caer en los mismos linajes que gobernaban en la época prehispánica, o en aquellos que se aliaron con los españoles, y va a comenzar realmente una disputa por los cargos de los cabildos. Los grandes altépetl conquistadores del centro de México viven en esta época una primera congregación, a la cual podemos considerar que es una reestructuración urbana de su centro político. Es decir, en esta primera época, la población no se mueve tanto como a finales del siglo XVI, pero sí se adquieren una traza urbana de corte renacentista. Aún así, toda la vida política, económica y religiosa de los altépetl sigue controlada por las élites indígenas. Las élites indígenas son los encargados de controlar el trabajo adentro de los altépetl, de impartir justicia. Son los encargados de negociar con los encomenderos y de negociar con los corregidores, dependiendo de si los pueblos están adscritos a un encomendero, que es un particular, o al rey. Son los encargados de negociar con las autoridades virreinales y son los encargados de negociar con las órdenes mendicantes, es decir, con los custodios o guardianes de cada una de las cabezas de doctrina que se ponen en los principales altépetl. Es esta primera época, la gran época de expansión de las órdenes mendicantes, de nuevo, gracias a esta alianza que tienen con las élites indígenas, donde juntos los mendicantes y las élites indígenas van a financiar no sólo la construcción de los grandes conventos, sino van a financiar una vida ritual cristiana muy intensa que va a permitir realmente el tránsito entre un marco de creencias y otro en el siglo XVI, por lo menos en el centro de México. Posteriormente, con el ascenso de Felipe II a la Corona de España, va a iniciar una etapa de paulatina desestructuración del altépetl. Felipe II va a proponer en primer lugar una política de centralización administrativa, va a reforzar la figura de la Corona, que es el rey y sus consejos, en detrimento de los señores naturales. Y en los señores naturales van los señores feudales europeos, los nuevos hidalgos que se hicieron con las conquistas, tanto con la conquista de Granada como con las conquistas de América, y los señores indígenas de América. En la nueva España, las políticas de Felipe II llevan a la retazación del tributo, es decir, que se vuelva a contar cuántos tributarios hay y cuánto tienen que pagar, y sobre todo a que se instale el pago en moneda el cual va a ser completamente nefasto para los pueblos indígenas, porque no sólo van a tener que destinar una parte de sus excedentes para pagar el tributo al rey, sino que van a tener que encargar de vender esos excedentes en un mercado que es desigual porque es controlado por los españoles para poder obtener moneda y para poder pagar el tributo. Por otro lado, instala la obligatoriedad de las elecciones dentro de los cabildos indígenas y de la rotación del cargo de gobernador. Esto desestabiliza a las élites indígenas que se habían esforzado por mantenerse al frente de sus pueblos y va a permitir la entrada de nuevos actores políticos que ya no descienden de las antiguas casas gobernantes. Asimismo, va a instalar el repartimiento que implicaba que un número determinado de personas de cada altépetl fuera a trabajar para un particular, a cambio de una pequeña compensación económica y esto va a ser terrible para los altépetl porque va a sacar a la población de ellos. Es decir, hasta antes de este periodo la población seguía ligada tanto emocionalmente como por su trabajo a su altépetl. Las élites indígenas eran las que seguían organizando la rotación del trabajo y la extracción de excedentes y en el momento en el que se saca la población para ir al repartimiento, pues se expone, bueno, tiene que ir a recorrer grandes distancias, trabajar, jornadas mucho más pesadas y sobre todo se va a exponer a enfermedades. Lo que va a hacer que la población merme aún más. Estas políticas de Felipe II que también ya daban algunas cosas contra los propios encomenderos como impedir las encomendas perpetuas va a llevar a la famosa conjura de Martín Cortés, ¿no? Donde los hijos de varios conquistadores aliados con los franciscanos y muy probablemente con señores indígenas de la Cuenca de México se intentan alzarse o conspiran para desconocer a la corona y quedarse ellos al frente. En 1575 va a haber otro gran episodio que va a ser fatal para la población indígena y fatal para los colegiales de Tlatelolco que es la gran epidemia de 1575 donde la población del centro de la Nueva España va a caer en un 90% y esto lleva a que los pueblos indígenas pierdan la mayor parte de su población a que quede gran cantidad de tierra baldía de la cual se van a apropiar los españoles y se comienza a expandir la hacienda y va a desencadenar en una segunda congregación que sí va a implicar una reubicación geográfica que va a implicar la concentración de poblaciones de distintos orígenes en ciertos altépetl lo cual también va a mermar el poder de las antiguas élites quienes ahora tienen que lidiar con otros poderes y con población a la cual no estaban vinculados desde antes. Los pueblos y los nombres indígenas a pesar de todo esto que está ocurriendo en el siglo XVI van a luchar por sus territorios sus derechos y sus privilegios en todas las instancias que las autoridades españolas les pongan a su alcance. Las tres órdenes que llegaron a la Nueva España en una primera época para evangelizar a las poblaciones nativas compartieron varios postulados y estrategias. Bueno, como nosotros sabemos en el 23 llegó Gante y otros dos franciscanos que no se dedicaron a labores evangélicas en el 24 llegaron las primeros doce de franciscanos mandados directamente por la orden en el 26 los domínicos y en el 33 los agustinos. Lo que compartían estas tres órdenes en un primer momento era una visión del indio como una criatura mansa de espíritu e inocente que había sido engañada por Satanás y por eso tenía horrendas prácticas pero que se hallaba predestinada para el cristianismo. También compartían una visión de la evangelización como una labor vital e imperiosa que se daba en una circunstancia de urgencia es decir ellos pensaban que la población estaba constantemente en peligro porque al estar muriendo caían en el infierno entonces tenía que ser evangelizada lo más rápido posible por lo menos bautizada para que hubiera una esperanza de que esa población se salvara. Entonces comparten este sentido de urgencia. y comparten un proyecto para construir con las poblaciones nativas una nueva y primitiva iglesia. Ellos entendían por nueva y primitiva iglesia una iglesia que volviera a los ideales de las primeras comunidades cristianas y se puede ver en las obras en los documentos que leían en la arquitectura incluso de los conventos la obsesión que van a tener estos evangelizadores con las obras de los pensadores cristianos de los cinco primeros siglos. Entendían también una iglesia que se debía mantener alejada de la corrupción de las costumbres que imperaban en Europa de la influencia de los musulmanes y judíos y sobre todo del sisma protestante. Y compartían la idea de que esta iglesia iba a ser una realización anticipada del reino de Dios. De que esta iglesia militante construida a partir de gente que se percibe como inocente era realmente una prefiguración de la Jerusalén celestial. Para llevar a cabo esto los frailes promovieron que se fortalecieran las estructuras autónomas del altépetl. Es decir que los estados indígenas se mantuvieran fuertes y por eso se aliaron con las élites porque ellos querían que esta población siguiera dentro de sus altépetl y no se mezclara con los españoles e incluso van a pedir que se proclamen bandos que impiden la entrada de los españoles en ellos en los pueblos indígenas. En el caso de los franciscanos el pilar de su proyecto de evangelización va a girar en torno a la fundación de escuelas. Los frailes van a mantener las lenguas indígenas como idiomas de cristianización incluso yendo en contra de los edictos de la corona quien desde Isabel van a estar pugnando porque se castellanice la población. Los frailes no van a optar por la castellanización precisamente porque quieren construir una cristiandad aparte de la cristiandad que existe en Europa. También para ello van a promover algo de lo que vamos a hablar en estos días que es la inculturación del cristianismo es decir la adopción de todos los elementos nativos que fueran posibles que no fueran en contra de la nueva religión para usarlos como medios para difundir la nueva religión. Promovieron también y de esto es también de lo que nos vamos a ocupar la formación de cuerpos de laicos que debían ser colaboradores de los frailes en las tareas de evangelización que debían fungir como catequistas sacristanes fiscales como cantores y músicos que era un oficio fundamental para el culto católico en aquella época la formación de artistas que se dedicaran a producir todos los objetos rituales y suntuarios propios del culto católico y la formación de intelectuales indígenas que colaborara con los frailes y que estuviera al frente de sus pueblos. En ese sentido como ya mencioné el pilar de la evangelización franciscana es un proyecto educativo diversificado que implicaba la impartición de elecciones de doctrina al grueso de la población lo cual se llevaba a cabo en los atrios el adiestramiento en las artes mecánicas para formar artistas y artesanos que produjeran todos estos objetos que eran necesarios y la impartición de altos estudios a los nobles indígenas. En 1539 y en 1541 hay dos juntas eclesiásticas donde se reúnen los principales de las órdenes franciscanas Agustina y Dominica y el arzobispo para uniformar estrategias de evangelización y más o menos todos están de acuerdo en la necesidad de la educación. Las escuelas de doctrina tenían por objeto evangelizar formar a la mayor parte de la población darles los elementos fundamentales del catolicismo y formar catequistas y en algunos casos formar cantores que debían participar en los oficios y en las misas. En el caso de las de las de la enseñanza de las artes mecánicas de la escuela franciscana más importante fue la escuela de San José de Belén de los Naturales que estaba donde hoy está la calle de Gante tenía como propósito formar artesanos y artistas y a través de esta formación fomentar formas de ética cristiana y formas de trabajo cristianas. Estos artistas debían trabajar para la difusión del catolicismo para el esplendor del custo y para la confección y decoración de los templos capillas y conventos. Como ya mencioné la escuela más importante fue San José de los Naturales también fueron importantes los hospitales escuelas que fundó Vasco de Quiroga en la zona de Santa Fe y en Michoacán adoptando un poco este modelo franciscano y la escuela Agustina de Tiripitío en Michoacán. Por otro lado fundaron también escuelas de artes liberales primero en cada uno de los conventos es decir mantuvieron una enseñanza que era diversificada y que a las élites indígenas les daban otro tipo de educación diferente no solo les enseñaban a leer y escribir sino que comenzaron a enseñar es latinidad y a través de la latinidad como lo vamos a ver las ciencias que se conocían en ese momento. Entonces esas escuelas su aspecto fundamental era el adiestramiento en la gramática latina y en algunas otras artes liberales el darle a las élites indígenas conocimientos mucho más profundos del cristianismo se fundó el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco como vamos a ver con la intención de formar cuerpos de élite que estuvieran preparados para ser intermediarios con el mundo español tanto a nivel religioso como a nivel político y para formar a colaboradores de los frailes en la traducción y difusión del cristianismo no les podría leer esta cita de Sagón dice luego que venimos a esta tierra a plantar la fe juntamos los muchachos en nuestras casas y los comenzamos a enseñar a leer y escribir y cantar y como salieron bien con esto procuramos luego de ponerlos en el estudio de la gramática para el cual ejercicio se hizo un colegio en la ciudad de México en la parte de Santiago de Tlatelolco en el cual de todos los pueblos comarcanos y de todas las provincias se escogieron los muchachos más hábiles y que mejor sabían leer y escribir los cuales dormían y comían en el mismo colegio sin salir fuera sino pocas veces como ya lo mencioné al poco tiempo de que llega el virrey Antonio de Mendoza se funda en 1536 el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco y que fue una iniciativa de la orden franciscana de Fray Juárez de Sumárraga como primer obispo de Sebastián Ramírez de Fonleal presidente de la segunda audiencia y de Antonio de Mendoza primer virrey el propósito de Tlatelolco del colegio era recoger a los jóvenes nobles a los cuales los franciscanos ya habían empezado a enseñar la gramática latina para perfeccionar este aprendizaje de latín y brindarles altos estudios C bueno ahí está el mapa de Uppsala y aquí está donde está Tlatelolco que no es el convento que vemos ahora solo queda la caja de agua que está aquí que recientemente ha sido explorada arqueológicamente bueno se escogió un solar contiguo al convento de Santiago Tlatelolco y Sumárraga donó parte de su biblioteca para iniciar la biblioteca del colegio el virrey Mendoza les asignó una serie de tierras y estancias de las cuales debía salir la manutención de los colegiales y la corona dio su aprobación es decir era una fundación real y las armas de la casa de los austria estaban en la fachada del colegio y en un principio Mendo el virrey incluso tenía que ratificar los nombramientos de quienes podían ingresar al colegio o no el colegio de Tlatelolco va a tener una historia muy interesante que está ligada a esta historia de los procesos de transformación y desestructuración de los estados indígenas en el siglo XVI en el centro de México va a haber una primera época que es entre 1536 y 1545 donde todas las cátedras y la rectoría del colegio están en manos de los franciscanos donde el número de los colegiales es alrededor entre 60 y 80 y donde se benefician de las rentas que les otorga el virrey Mendoza a partir de varias estancias de ganado y una hacienda si bien nombra un mayordomo que se tiene que hacer cargo de la administración porque los franciscanos por su voto de pobreza no quieren administrar económicamente el colegio y esto va a ser uno de los grandes problemas del colegio de Tlatelolco esta administración en esta época tiene lugar esta primera gran epidemia que va a llevar a la muerte de la mitad de la población del centro de México y a la muerte de la mayoría de los colegiales y es algo de lo que se van a doler todos los frailes y particularmente Sagún tiene un relato muy conmovedor al respecto va a haber una segunda época en la vida del colegio de Tlatelolco donde la rectoría y algunas de las cátedras son impartidas por egresados indígenas se sabe por ejemplo que en 1551 era rector Pablo Nazario que eran bueno todos estos son nahuas que Martín Jacobita fue rector entre 1561 y 1666 y luego otra vez en 1567 en 1572 y que Antonio Valeriano fue rector en 1568 estos egresados que fungieron como maestros el del que más tenemos noticias como lo vamos a ver es Antonio Valeriano que fue maestro de latín en distintos periodos entre el 52 y el 70 Antonio Ramírez de Fonseca que estuvo también activo al principio de la década de los 70 Gregorio Medina Bernardino Jerónimo José de Castañeda Alonso Bejerano Mateo Sánchez Bonifacio Maximiliano y Gaspar de Torres son los nombres los principales nombres que conservamos de colegiales que después se dedicaron a la docencia en esta segunda época de autonomía indígena disminuye el apoyo económico con la partida de Mendoza aunque les deja algunas estancias de ganado para que de ahí siga saliendo la manutención de los colegiales en 1564 con la muerte del virrey Velasco y los cambios en las políticas de la corona el colegio deja de ser favorecido y comienza en él un declive económico particularmente por la mala administración esto lleva a una tercera etapa donde los franciscanos retoman la rectoría y ahora sí la administración económica del colegio y en esta época las cátedras se reparten entre los egresados y los franciscanos en este momento tiene lugar esta segunda gran epidemia de 1575 donde como ya mencioné la población del centro de México va a disminuir en un 90% lo cual va a implicar también la muerte de muchos colegiales y cabe subrayar que mientras esta epidemia está ocurriendo adentro del colegio de Tlatelolco están encerrados los colegiales y los escribanos y los pintores indígenas que van a realizar el Códice Florentino y por ejemplo los estudios de Diana Magaloni del Instituto de Investigaciones Estéticas sobre los pintores que participaron en el Florentino ha mostrado como ciertos pintores participan en los primeros libros y después dejan de participar en los últimos muy probablemente porque murieron durante esta epidemia después va a venir una cuarta época de paulatino declive precisamente porque todos estos cambios en la política hacen que se vayan debilitando las élites indígenas y que por lo tanto la existencia de un colegio donde se les dé una educación tan especializada deja de ser fundamental es decir simplemente con que sepan leer y escribir será suficiente y esto hace que el colegio deje de ser favorecido y que vaya mermando sus capacidades los últimos trabajos importantes son aquellos que están ligados a Fran Juan Bautista y su círculo de colaboradores alrededor de 1600 y de los cuales vamos a hablar se sabe ya que para la década de los 30 del siglo XVII el colegio de Tlatelolco era simplemente una escuela de primeras letras aunque sigue siendo una escuela muy importante para la población tlatelolca de los cuales en sus documentos van a hacer constante referencia al colegio y a que el colegio debe de mantenerse a finales del XVI la institución que va a retomar el interés por impartir latinidad al menos a las élites indígenas va a ser el colegio jesuita de San Gregorio fundado en 1586 ¿cómo vivían los colegiales dentro de Tlatelolco? Tlatelolco recibía niños alrededor de entre los 8 y 10 años que vivían en régimen internado en el colegio es decir tenían un dormitorio común donde cada quien tenía su lugar para dormir su cofre su silla y su mesa para estudiar y hacer sus tareas los domingos visitaban a sus familias y también había o hubo por temporadas algo que lo que se les llamó porcionistas que eran niños que solo iban a tomar algunas clases al colegio y que todos los días iban a dormir y a comer a sus casas estos niños vivían en austeridad y vida monacal pues compartían las actividades de los frailes es decir intercalaban el tiempo de sus clases y del estudio privado con la asistencia a misa y a los oficios en el convento de Tlatelolco los principales maestros franciscanos que estuvieron en el colegio fueron como ya lo deben ustedes saber Arnaldo Basacho Bernardino de Sagún Juan Fucher en una primera época Francisco de Bustamante Juan de Gaona y Fray Juan Bautista en otras épocas el colegio de Tlatelolco empezó como una escuela de latinidad es decir el principal objetivo era que los estudiantes aprendieran gramática latina que aprendieran latín y como una escuela de traducción de la lengua latina al náhuatl Ramírez de Fuenleal afirma que ahí los naturales iban a aprender gramática romanzada en lengua mexicana lo cual significaba precisamente traducir de latín al náhuatl esta es la labor fundamental aunque hubo algunos como probablemente Sumárraga que esperaban que estos estudios de latinidad pudieran desembocar en la formación de un clero indígena sin embargo la principal función del colegio era impartir latinidad para dar una educación especializada a las élites indígenas y para formar colaboradores Mendieta dice que Fray Juan de Gabón enseñó también retórica lógica y filosofía y que también se enseñó medicina se sabe que se enseñó música y según habla de que se les enseñó rudimentos de teología de las siete artes liberales que se consideraban como los altos estudios en Europa en el colegio se impartieron algunas es decir de las tres artes del tribune que son la gramática la retórica y la dialéctica se sabe que se impartieron con regularidad las dos primeras la gramática y la retórica y que también hubo un cultivo de la retórica náhuatl que es algo de lo que vamos a hablar o sea ya para principios del siglo XVII los frailes van a decir que los únicos náhuatl que saben hablar con propiedad son los egresados del colegio de Tlatelolco eso quiere decir que esta manera elegante de hablar en náhuatl no la aprendían en sus casas sino que la aprendían en Tlatelolco porque era un lugar donde se cultivaba también esta retórica náhuatl de las artes del cuatribium que son la geometría la aritmética la música y la astronomía se sabe que se enseñó con regularidad solo la música porque era importante la formación de naturales que pudieran leer y escribir música y que pudieran estar al frente de los coros indígenas aunque aunque no hubiera habido enseñanza formal de todas estas ciencias en todas las épocas del colegio de Tlatelolco se sabe que los alumnos del colegio sí tuvieron contacto con ellas y con otros saberes occidentales gracias a la nutrida biblioteca del colegio ya que a través de la latinidad ellos tuvieron acceso a buena parte de la tradición occidental del renacimiento tenemos varios datos sobre los inventarios de libros del colegio se conservan libros de cuentas se conservan los inventarios conventuales de mediados del siglo XVII cuando la biblioteca del colegio se juntó con la del convento y se conservan muchos libros en la biblioteca de la Universidad de California de San Francisco que llevan el ex libris de Santiago Tlatelolco y se han podido ligar al colegio gracias a esto sabemos que evidentemente en el colegio de Tlatelolco había una gran cantidad de trabajos de gramática latina sobre todo los trabajos de Antonio de Nebrija había más o menos cuatro ejemplares de las instituciones en latina en gramática había las obras de Ambrosio Calepino las obras de Juan Van Spaueren que son comentarios gramáticos o Comentari Gramatici había libros de retórica que eran los clásicos latinos que se usaban para el aprendizaje del latín y para el aprendizaje del arte de la retórica particularmente las Institutio Oratoria de Quintiliano los libros de Cicerón como de Oficis y las Oraciones libros de Salustio de Juvenal de Tito Livio los Apotecmas y Varones Ilustres de Plutarco los cuales también se utilizaban para la enseñanza de la ética libros de Marco Poncio Catón como los Dichos o los Dística y el libro de Agricultura que habían los libros de Sopo de Ovidio de Plinio había libros también para el cultivo de la lógica como los libros de Aristóteles el libro de Lógica Brevis de Siliceo había cinco tratados de Sancho Carranza Miranda que era un gran dialéctico de la época las consideraciones dialécticas de Titelman y las obras de Alonso de la Veracruz que fue un gran pensador de la Nueva España además había en el colegio de Tlatelolco libros de otras ciencias había una gran cantidad bueno no una gran cantidad había un buen porcentaje de enciclopedias sobre el mundo sobre el mundo natural y tratados de cosmografía como la famosa historia mundi de Plinio que va a ser uno de los modelos del Códice Florentino había obras de los grandes filósofos y padres de la iglesia como San Agustín San Jerónimo San Cipriano San Buenaventura Santo Tomás obras de teología obras de los santos padres y comentaristas de las escrituras y había obras sobre todo de los humanistas del renacimiento había obras de Erasmo de Luis Vives de Juan Bautista Mantuano de Marco Antonio Sabélico de Dunce Escoto y de Gabriel Biel que promovían esto a lo que se le conocía en la época como la devotio moderna es decir que las personas del común pudieran acercarse a las escrituras a través de explicaciones que llevaran una vida devocional íntima y continuada y cotidiana en sus casas y que hubiera comentarios sobre las escrituras que estuvieran al alcance de ellos el colegio de Tlatelolco no sólo como lo voy a decir todos estos días y como lo sabemos no sólo fue un lugar donde los colegiales se dedicaban a absorber conocimientos de estas obras sino donde también se dedicaban a producir obras en el colegio de Tlatelolco había una escriptoria donde se produjeron una gran cantidad de documentos y de manuscritos en el colegio de Tlatelolco se hizo el mapa de Uppsala se hizo el códice de la Cruz Badiano se hizo el códice de Tlatelolco se hizo toda buena parte de los distintos estadios de la obra de Sagún y en especial se hizo el códice florentino se hizo la obra y se publicó en Tlatelolco la obra de Juan Bautista como nosotros sabemos hubo una oposición al colegio por parte de españoles tanto funcionarios como Jerónimo López que es muy famoso porque escribió una carta diciendo de todo el daño que hacía que los naturales supieran latín porque a través de latín iban precisamente a conocer todo el mundo europeo e incluso a conocer el pasado de los propios españoles y a enterarse que ellos habían sido paganos en algún momento y que esto los iba a llevar a notar en sentir respeto por los españoles y alzarse con la tierra y también la oposición de el provincial de los dominicos Domingo de Betanzos que no estaba de acuerdo con los altos estudios y sobre todo no estaba de acuerdo con lo que van a ser los franciscanos y que es de lo que me voy a ocupar que es permitir que estos colegiales participaran en la producción de textos para la difusión del cristianismo o sea que usaran todos estos conocimientos para producir estos textos las escuelas conventuales particularmente las escuelas conventuales franciscanas y dentro de ellas el colegio de Tlatelolco fueron los espacios en los que hubo la interacción cultural más íntima y profunda entre los colonizadores y los naturales y fueron espacios de mutuo aprendizaje donde hubo un profundo intercambio de saberes fueron espacios donde los naturales fueron instruidos y se apropiaron del cristianismo y de la tradición occidental del renacimiento y donde los frailes aprendieron la lengua y tuvieron conocimiento sobre los saberes el pasado y las instituciones indígenas el propósito como ya lo mencioné era la formación de una élite intelectual que fuera mediadora en estas escuelas los indígenas aprendieron y depuraron toda una serie de conocimientos que los convirtieron en una élite letrada que poseía repertorios de dos tradiciones culturales la tradición que tenían en sus hogares a los cuales volvieron y en los altépetl a los cuales volvieron después de que salían del colegio y la tradición europea del renacimiento que los frailes pusieron a su disposición a través del latín y esto los capacitó para la mediación cultural los colegiales de Tlatelolco se volvieron expertos en ir y venir entre dos mundos se volvieron expertos en negociar con los frailes y con otros europeos el intercambio de informaciones que se daba acerca de un mundo y de otro los colegiales de Tlatelolco fueron los naturales que más conocieron de la tradición occidental pero también fueron los naturales que más reflexionaron y utilizaron conscientemente los legados de su propia tradición y en particular se volvieron expertos en lo que era la finalidad del colegio que era formar traductores y se volvieron expertos en un proceso de doble traducción es decir los colegiales de Tlatelolco efectivamente fueron colaboracionistas con el régimen y se volvieron difusores de un discurso colonial o de colonización es decir se encargaron de traducir partes del mundo occidental de forma que pudieran ser comprendidas y asimiladas por las sociedades indígenas y por lo tanto colaboraron e hicieron posible que el catolicismo se implantara y que el sistema legal castellano fuera eficaz y por lo tanto que el régimen de dominación fuera viable y al mismo tiempo se volvieron expertos en hacer la traducción inversa es decir en vertir a nuevos códigos y usando herramientas conceptuales y formales occidentales parte de los conocimientos las tradiciones y las instituciones indígenas de modo que pudieran ser inteligibles por los dominadores para mostrar la legitimidad de su tradición y de sus instituciones y luchar por su permanencia es decir todas estas traducciones se inscriben en este marco político en el que las élites indígenas están luchando por mantenerse en el control de sus altépetl y por mantener sus altépetl es decir no solo es una lucha egoísta de gente que quiere estar en el poder sino que ellos perciben que en el momento en el que ellos desaparezcan los pueblos indígenas van a quedar a la merced total de los españoles y se van a disolver y debe decirse que todo lo poco lo mucho que hoy podemos saber sobre el pasado prehispánico se debe a las traducciones las explicaciones que hicieron estos hombres en el siglo XVI es decir es a partir de estas fuentes de tradición indígena que se interpreta todo lo demás que puede llegar a nuestro alcance incluso la arqueología a ellos se debe lo que podemos entender para realizar estos dos tipos de traducción los colegiales de Tlatelolco se volvieron expertos en combinar las dos tradiciones culturales que poseían se volvieron expertos en la construcción de argumentos y discursos que se sustentaban en ambas tradiciones y que las combinaban y que eran susceptibles de ser leídas por receptores nativos y europeos es decir dependiendo de la obra de cuáles fueran sus finalidades de a quién estuviera dirigida estos hombres sabían cómo se tenían que combinar los patrimonios occidentales y mesoamericanos para mandar un mensaje específico a las autoridades españolas y mandar un mensaje específico a las élites indígenas entonces realmente es una labor de configuración de obras sumamente compleja de la que son capaces estos colegiales esto los llevó a conformar una cultura indocristiana que es la cultura de estas élites letradas de estas élites que se formaban para conocer en sus sutilezas las dos tradiciones que poseían y que se formaban para desarrollar la habilidad de combinarlas siempre de forma diferente como ya lo señalé dependiendo del tipo de obra del auditorio al que fuera dirigida y de la coyuntura política en la que se inscribiera su producción los hombres que se formaron en estas escuelas constituyeron élites intelectuales y artísticas que aprovecharon y utilizaron los saberes biculturales que tenían para lo que se esperaba de ellos es decir para mediar con la sociedad española entonces ¿a qué se dedicaban los colegiales de Tlatelolco? es decir los colegiales de Tlatelolco sí tenían trabajo en el siglo XVI entonces sí tuvieron un trabajo en el cual podían desarrollar los conocimientos que adquirían en esta escuela de altos estudios que es la primera escuela de altos estudios que se fundó en la Nueva España antes de la universidad los egresados de Tlatelolco durante el siglo XVI hacían carrera política e intelectual que era para lo que habían sido formados es decir en primer lugar se dedicaron a la función pública por llamarla de alguna forma pues ocuparon todos los cargos al frente de los cabildos de las repúblicas de indios incluyendo el cargo de gobernador de Tatuani como se le siguió llamando en algunos pueblos los cargos de regidores algo así tuvieron el cargo de escribanos en particular porque sabían escribir también fueron letrados es decir pleitistas que se dedicaban a luchar por las causas indígenas en las instancias españolas fungieron también como intérpretes traduciendo en los juzgados y se dedicaron también a la impartición de la cátedra es decir a la docencia dentro del propio colegio fueron colaboradores de los frailes ya que se dedicaron al diseño y elaboración de obras para la difusión del cristianismo los ayudaron en sus investigaciones sobre la lengua y sobre el pasado indígena fueron los patrocinadores del culto y del arte indocristiano por estar al frente a esos altépetl y también hicieron obras por iniciativa propia es decir hay obras históricas obras para defender el altépetl y los privilegios de las élites y obras de otra índole como traducciones de latín que les daban ganas de hacer porque querían hacerlo y debe decirse que algunos de estos hombres particularmente los colaboradores nahuas de Sahagún hicieron todas estas cosas durante toda su vida es decir estuvieron al frente de sus altépetl políticamente se dedicaron a colaborar con los frailes en la investigación sobre el pasado indígena y en la creación de textos de evangelización fueron catedráticos dentro del colegio y produjeron obras por iniciativa propia es decir realmente utilizaron estos saberes intelectuales que se les enseñó y bueno voy a poner el ejemplo del hombre del que tenemos más datos que es Antonio Valeriano bueno se sabe que Antonio Valeriano nació en Escapotzalco alrededor de 1525 y de él existen dos versiones sobre su procedencia es decir según varios autores entre ellos Tesosomoc Valeriano no era noble o sea él lo subraya que era Amopili sin embargo según documentos estudiados por María Castañeda de la Paz que son de la familia de Valeriano se afirma que él era descendiente de uno de los hijos de Ashayacatl que se llamó Tesosomoc Aconahuacatl y después su hijo de Francisco Alvarado Matlacóatl y que es un linaje que tuvo a su cargo el gobierno del altépetl que fue fundado por los mexicas dentro del propio Azcapotzalco luego de la guerra contra ellos y que se llamaba Azcapotzalco Mexicapan entonces fuera noble o fuera no noble Valeriano entró al colegio en 1536 en la primera generación de estudiantes donde destacó por su inteligencia fue uno de los actores fundamentales durante este periodo de autonomía alrededor de los 50's donde fue lector catedrático y rector y ocupó la cátedra de gramática latina en distintos momentos de su vida entre el 52 y el 54 entre el 67 y el 68 y alrededor de 1575 en 1558 Valeriano se fue a Tepepulco con el grupo que forma Zagún para llevar a cabo su investigación del cual vamos a hablar mañana en 1558 y el 61 vuelve a Tlatelolco con este mismo grupo por esta época se casa con Doña Isabel hija de Don Diego Guanitzin y bisnieta de Achayagat consiguiendo así emparentar con otro de los linajes más importantes de la nobleza de Tenochka entonces si no era noble en este momento entró a la familia y si ya lo era consolidó sus vínculos y sobre todo a la fuerza de la familia de Achayagat que está peleando por tener el poder frente a las líneas de Tizoc y de Ahuisotl realmente hay un gran pleito en la élite de Tenochka por quedar al frente en 1565 y entre 1565 y 1572 es nombrado gobernador de la República de Indios de Escapotzalco y entre 1575 y 1605 es nombrado gobernador de la República de Indios de San Juan de Tenochitlán se sabe que por su avanzada edad en los últimos años lo auxiliaba el mestizo que se llevaba por nombre Juan Martín en el 77 fue catedrático de Tlatelolco que es la última etapa del proyecto de Sagún alrededor de la creación del Códice Florentino en 1591 se sabe que fundó una cofradía la de la soledad y a finales del siglo XVI colabora en el proyecto de Fray Juan Bautista en particular se sabe que Valeriano hizo las glosas etimológicas es decir hizo unas glosas es un pequeño diccionario en los márgenes del sermone de Fray Juan Bautista y son 800 glosas ¿no? o sea no son pocas y Valeriano pasó a mejor vida en 1605 y voy a leer una cita de Fray Juan de Torquemada sobre el funeral de Valeriano dice el cual murió en el año de 1605 y a su entierro que fue en el convento de San Francisco en la copilla de San José se hallaron muchos gentíos así de indios como de españoles y fueron los colegiales de este colegio a asistir en él porque había sido lector de él y su cuerpo llevaron en hombros los religiosos desde la entrada del patio hasta la sepultura saliendo a recibir su cuerpo toda la comunidad como quien tanto lo merecía porque efectivamente Tlatelolco y los demás colegiales eran la encarnación de este primer proyecto de cristiandad indígena que por las epidemias y por los cambios no prosperó más allá del siglo XVI de Valeriano todos alabaron su dominio del latín del cual se dice que hablaba o sea que hablaba en latín constantemente como dicen las fuentes extémpore con propiedad y elegancia que era igual que se hicieron y quintiliano que era un gran gramático y aficionado a la elocuencia según Francisco Cervantes de Salazar que es como la opinión más autorizada porque era catedrático de latín de la universidad y que era un gran sabio lo cual lo decía incluso Alvarado fue maestro de varios frailes en particular de Torquemada quien afirma que fue su maestro de Náhuatl y como autor redactó y firmó numerosos papeles relacionados con sus puestos de gobierno su firma aparece también en este códice pictográfico sobre la recaudación tributaria en San Pedro Teocartitlan de 1578 y que está en la Biblioteca Nacional de Francia dejó su impronta es decir dejó parte de su vida y de su obra en los trabajos del Círculo de Sagún como lo vamos a ver tradujo textos latinos y castellanos al Náhuatl para varios franciscanos no sólo para Sagún elaboró las más de 700 glosas sobre términos náhuatl que aparecen en el sermonario de Frei Juan Bautista publicado en 1606 realizó obras en latín cartas y poemas y realizó traducciones de textos en latín por gusto propio en particular se dice que tradujo una obra de Catón que no se sabe si son losística o de agricultura yo supongo que son losística porque es el que estaba más relacionado con la retórica como lo vamos a ver en los días siguientes el colegio de Tlatelolco fue un espacio en el que se formaron equipos de trabajo equipos de trabajo que fueron interculturales porque en ellos participaron los frailes y participaron los colegiales indígenas y que llevaron a la creación de obras que solo pueden ser vistas como obras colectivas y como obras fruto de esta negociación intelectual que se dio entre estos actores que estaban en el colegio de Tlatelolco son obras en las que se dan distintos tipos de combinaciones de elementos occidentales y mesoamericanos son obras que tenían sentidos para varios auditorios es decir que daban ciertas informaciones a los españoles y que daban ciertas informaciones a los naturales que las utilizaban y son obras donde se manifiesta la presencia de distintas voces porque son obras colectivas donde está la aportación de los frailes y la aportación de cada uno de los colegiales que participaron en ellas a manera individual el problema es que nosotros no podemos ver qué parte es de unos y qué parte es de otros que es en lo que vamos a dedicarnos las próximas sesiones de nuevo obras que son testimonios de negociación y traducción intercultural como una de las grandes obras que se hacen en el colegio que es el Códice de la Cruz Badiano en el cual participa un médico en agua que es Juan Badiano participa Martín de la Cruz que es un latinista que se encarga de traducir al latín lo que el médico en agua le había dado los remedios y los conocimientos sobre las plantas participan pintores que se dedican a hacer el diseño del libro y particularmente el diseño de las plantas y participan los calígrafos que lo ponen en buena letra y esto es enviado a Carlos V para que vea las capacidades de los colegiales y por eso es precisamente que es un libro que está en latín porque está dirigido al rey y el latín era la lengua de los altos estudios entonces ellos están mostrando unas de estas capacidades de traducción de cómo son capaces de traducir sus conocimientos médicos de su tradición a el lenguaje y las formas de la ciencia occidental en el siglo XVI que es el latín y particularmente todo es el diseño naturalista de las plantas que se basa en herbarios como el dioscorides que era sumamente famoso y consultado en el siglo XVI y otras de las grandes cosas que hacen son estos textos de evangelización por razones prácticas e ideológicas este proyecto de construir una nueva y primitiva iglesia que se escapara la corrupción al sisma los frailes se negaron a la castellanización de las poblaciones nativas y se abocaron en el aprendizaje de las lenguas y promovieron la evangelización a través de las lenguas indígenas inspirados en toda esta tradición de la cientista del humanismo cristiano o la devotiva moderna es decir permitir que el fiel se acercara lo más posible a la palabra de Dios y que es antes del sisma y que es antes de Trento obviamente una de las razones principales para alfabetizar y dar altos estudios a los naturales como ya lo mencioné fue la formación de cuerpos de colaboradores indígenas que de los cuales se debían de aprender la lengua y las formas de discurso y que fueran capaces de traducir el mensaje cristiano y buena parte de los frutos de la colaboración entre los frailes y los colegiales es una abundante producción textual en lenguas indígenas es decir lo que más hay en obra producida por estos hombres son textos sobre el cristianismo en lenguas indígenas hay una muy buena cantidad de impresos y hay una muy buena cantidad de manuscritos y en volumen esto supera en más del doble a los documentos que hay sobre el pasado indígena o estas obras serán bueno en dos rubros que son las obras de corte lexicográfico lingüístico que son las artes y los vocabularios es decir obras que están hechas para conocer la lengua náhuatl y que los europeos la puedan aprender y el otro bloque son toda esta literatura doctrinal que está conformada por catecismos ejercicios espirituales manuales de confesión ejemplos obras de teatro sermones vidas de santos cantares tratados de votos y traducciones de las escrituras y que son como ya mencioné cientos de obras miles de páginas o de folios y predominantemente en náhuatl ¿no? de las que se conservan estas obras evidencian el carácter de la evangelización como un proceso de doble traducción como ya lo mencioné y como un proceso de traducción siempre en construcción para la elaboración de estas obras de evangelización también se conformaban equipos de trabajo en los que participaban frailes e intelectuales indígenas con distintos grados de responsabilidad y participación que podían ir desde revisar que estuviera bien dicho en náhuatl hasta como lo menciona fraile Juan Bautista que él agarraba un libro que le interesaba y le decía tradúcelo y ya después agarraba la traducción y decía ah lo voy a poner aquí ¿no? entonces esta participación va desde la desde fungir como esto que llaman los frailes de informantes de los que se extrae algún tipo de dato lingüístico hasta ser asesores en la revisión de estilo como le llamaríamos ahora hasta la elaboración entera de secciones por parte de intelectuales indígenas que luego serían más o menos revisadas por los frailes y evidentemente existieron todas las posibilidades intermedias de colaboración lo único es que no se sabe cómo se organizaban estos equipos de esta producción las artes o gramáticas en lenguas indígenas y los vocabularios tenían que servir a los evangelizadores y a otros europeos en su aprendizaje de las lenguas estaban hechos para ayudar a los religiosos para obtener vocablos que pudieran resolver su comunicación cotidiana y su labor religiosa debe mencionarse que sólo hay un vocabulario laico en toda la época virreinal del náhuatl que es el vocabulario manual de Pedro de Arenas todos los demás otros esfuerzos lexicográficos son para la evangelización incluso el diccionario de Molina está lleno de textos de vocablos generados por el propio Molina para dar cuenta de los conceptos de la religión católica estas obras lexicográficas implican grandes empresas intelectuales por parte de los religiosos y de los indígenas implicó la alfabetización de las lenguas es decir la adaptación del alfabeto latino para la reproducción de los sonidos de la lengua náhuatl la decodificación de sus características morfológicas y sintácticas apoyado en algunas gramáticas europeas para poderla enseñar y aprender mientras que los textos doctrinales fueron elaborados no sólo para ser utilizados por religiosos es decir hubo textos doctrinales que fueron diseñados sólo para el uso de los religiosos como ellos mismos afirman las traducciones que se hicieron de las escrituras como se hicieron y las defendían los franciscanos a pesar de la oposición que va a venir después de Trento o los sermonarios o los manuales de confesión que eran para que las usaran los evangelizadores en su comunicación con los naturales y había otros textos que fueron hechos para el uso de los propios nahuas para que los utilizaran los catequistas indígenas y para que los utilizaran todos los letrados que así lo quisieran y ahí tenemos tenemos información de testamentos por ejemplo se conoce un testamento muy famoso de un sacristán de la zona de Toluca que en su biblioteca personal tiene estos libros es decir son gente que compra estos libros para su propio uso porque para eso fueron hechos la creación de textos de evangelización como lo vamos a ver implicaba utilizar las lenguas indígenas para decir cosas que nunca antes habían sido dichas por ellas implicaba el tránsito de una lengua a la otra en múltiples niveles y generando múltiples cruces y negociaciones es decir en estos textos se cruzan partes del pensamiento cristiano y partes del pensamiento mesoamericano a nivel de léxico de modelos de género de fuentes textuales de estructuras de composición de recursos estilísticos de temas y de conceptos como lo vamos a ver con algunos ejemplos en los días siguientes les voy a leer un pasaje una traducción de ese pasaje de la salmovia cristiana que dice cuando calentó el sol asomó el día cuando bajó sobre ustedes la palabra de Teot cuando tomaron el sacramento cuando recibieron el agua azul chalchíuitl del bautismo entonces los tomó por hijos suyos el que es Teot el que es Tlatuani Dios entonces ustedes se hicieron hijos espirituales de la Santa Iglesia él tomó lo divino y lo colocó en el ánima de ustedes no me voy a detener demasiado hoy en este texto lo que quiero señalar es que en él podemos ver este proceso de inculturación del cristianismo donde se están utilizando toda una serie de elementos y en este caso de conceptos de imágenes de la tradición agua para difundir conceptos cristianos con la intención de refuncionalizarlos es decir de hacerlos que acabaran diciendo otras cosas o sea que fueran poco a poco cambiando su sentido y que poco a poco se ligaran completamente a la tradición católica como los términos de Tlatuani los términos de Teot que ya no se asociaran con lo que se les asociaba antes sino con lo cristiano sin embargo nosotros podemos ver lo delicada de estas refuncionalizaciones en varios de los elementos particularmente en toda esta imagen de que el bautismo llega cuando el amanecer que implica proponer efectivamente al bautismo como una nueva era pero si revisamos la tradición de los pueblos indígenas contemporáneos vemos precisamente el papel del bautismo como el fundador del mundo como a veces el momento o la salida de Cristo como el momento en el que se cuaja esta realidad en la que vivimos y por otro lado podemos ver esta refuncionalización tan polémica del Chalchimatlalac o el agua azul Chalchihuitl cuando en los textos en otros textos indígenas nos encontramos tanto en el difracismo como en la representación pictográfica el agua verde y el agua amarilla como aquello que implica la hierofanía es decir el momento en el que se va a manifestar las entidades sagradas sobre la tierra y particularmente aparece en todos los momentos de fundación como la fundación de Tenochtitlan la fundación de Cuautincha en la fundación de Cholula aparecen estos manantiales de agua verde y agua amarilla que es el agua de arriba y el agua de abajo de los dos planos del cosmos y aquí se está diciendo que el bautismo es esta agua verde utilizando las mismas categorías por lo tanto se está de nuevo se está enfatizando esta llegada del bautismo como una diferencia de era y como la manifestación de toda una serie de entidades sagradas simplemente por lo que podemos notar a simple en este ejemplo esta traducción estas traducciones estas obras de evangelización siempre fueron problemáticas porque lo que nosotros podemos ver cuando nos acercamos a estas obras es que cada texto es diferente es que las maneras en las que se traducen ciertas cosas en un texto no es la manera como se las traducen en el segundo porque efectivamente se está dando toda una negociación de los significados en el entorno de las gentes que las están creando y se están dando problemas de comunicación en el entendimiento cuando estas obras se sacan y se ponen realmente a practicar con los naturales y se dan cuenta de que hay cosas que no están entendiendo o de que hay cosas que no están entendiendo de la manera en la que los frailes quisieran y por ello cada texto es un ensayo distinto es un fruto de un proceso de negociación intelectual y por lo tanto el cristianismo como ya lo mencioné o la cristianización es un proceso de traducción siempre constante donde se producen múltiples adaptaciones y algo que cabe señalar es que el cristianismo que llega a las poblaciones nativas del común es decir que llega a los más iguales es un cristianismo que está mediado por sus propias élites o sea que está mediado por todas estas obras por todas estas interpretaciones que ya hicieron estos intelectuales indígenas del cristianismo porque ellos fueron los que estuvieron con los frailes eligiendo cómo se debía decir qué cosa de qué manera se debía de dar cuenta de qué concepto o de cada pasaje del cristianismo y no es un mensaje que les llegue completamente de manera directa ni que les llegue a través de una traducción que llevan a cabo los frailes de manera directa o sea la mayor parte de las obras son producidas en este entorno colectivo de negociación y participación entre frailes y naturales y es por eso que estos textos presentan problemas de interpretación es por eso que estos textos presentan la presencia de múltiples voces en su interior porque fueron obras colectivas y es por eso que estos textos presentan se presentan como ambivalentes es decir donde cada quien dependiendo de los conocimientos que tiene de la tradición que tiene del grado de cristianización que tiene va a entender cosas diferentes o sea simplemente toda esta idea del agua verde la va a entender de manera diferente esta gente que es del colegio de Tlatelolco y se está dando cuenta de cómo se está reutilizando un concepto indígena para dar cuenta de una realidad sagrada de lo que la va a entender alguien que va a misa cada cuaresma o sea y que el resto del año se la pasa en su ranchería en su milpa también verde y que va a tener otro entendimiento muy diferente de lo que esta agua verde puede ser por último como si tengo tiempo y si hable muy rápido ya no lo vuelvo a hacer según yo no me iba a alcanzar como ya lo mencioné los colegiales de Tlatelolco también se dedicaron a la creación de textos en latín como el variano cartas y algunas otras traducciones poemas como se dice de Valeriano que implican el proceso de traducción inverso y que nos hablan de que esto como ya lo mencioné Valeriano colabora hace las dos cosas o sea traduce del náhuatl al latín y traduce del latín al náhuatl o sea están haciendo esta labor de doble traducción de pasar lo occidental en términos indígenas y de pasar lo indígena en términos que fueran comprendidos por los occidentales y también se dedican a la producción de música se sabe que se enseñaba música en el colegio y se sabe porque lo dicen los frailes que había muchos colegiales que sabían escribir música que escribían música que escribían piezas musicales de las cuales no se conserva nada y que era una labor esencial para la nueva práctica religiosa porque la liturgia la plegaria del pueblo de Dios en esa época es una plegaria cantada donde todos los oficios la misa todo es importante el canto acompañado por instrumentos o no acompañado es importante el canto llano es decir el canto que nosotros conocemos como orgoniano y es importante el canto polifónico que estaba de moda en la época bueno que ya tenía un siglo de moda y se iba modificando y que se intercalaban las piezas que se recitaban las piezas que se cantaban en canto llano con las piezas que se cantaban en canto polifónico se sabe que en cada cabecera de doctrina había una capilla de músicos y de cantores hay menciones de estos intelectuales que anotaban y componían música y ninguna partitura sobrevivió pero les voy a poner una pieza sí ¿cómo le voy a hacer para que la oigan? pues nomás la pongo aquí ¿verdad? nos vean el caracol santa maria la pongo aquí la pongo aquí ¡Gracias! Esa es una de las dos piezas en Náhuatl que están en el llamado Códice Valdés, que están en la Catedral de México, de las cuales se ha afirmado que pudieron haber sido producidas por un compositor indígena y por lo tanto por un compositor que compartía parte de los conocimientos que tenían los colegiales de Tlatelolco, sea que estudiara en esta escuela o que no. Se dice que fue escrita o compuesta por un autor indígena, no sólo por el texto que está en Náhuatl, que también lo puede escribir con toda facilidad, un religioso o un fraile, sino por cuestiones de cómo está estructurado el contrapunto, que supuestamente no siguen como el canon de Palestrina, y entonces por eso se pensaría, se piensa que son indígenas, pero bueno, sean o no, son piezas similares a lo que componían, estos intelectuales indígenas en el siglo XVI. Y bueno, esto era lo que hoy quería compartir con ustedes, es decir, este entorno general sobre el Colegio de Tlatelolco, para en los días siguientes explorar las características de varias obras de evangelización que fueron producidas dentro de varios proyectos de creación intercultural, como fueron los proyectos de Sahagún y el proyecto de Fray Juan Bautista. Entonces, mi interés es que, es por acercarlos a esta producción textual, que es la producción textual en lenguas indígenas más abundante que hay, y que es algo que estos hombres más se dedicaron a hacer, y que puedan despertarles la curiosidad por acercarse a este tipo de obras, donde tenemos, donde también nos enfrentamos a estos procesos de negociación cultural que se dieron entre los mesoamericanos y los europeos en el siglo XVI. Muchas gracias. Y no sé si tengan algún tipo de pregunta o comentario. Sí, bueno, en el mapa que pusiste de México, que nos ciclan de 1500 en cuenta, que se encuentra en la Universidad de Abusala, ¿se sabe el grupo de cartógrafos o geógrafos que pudieran haberlo hecho? Y otra pregunta, ¿por qué crees que en el Códice Florentino, si ya se hacían mapas en Tlatelolco, no hay ningún mapa? Pues yo creo, bueno, de que se sepa sobre quién hizo el Uppsala, no hay mayor información, y no creo que en el Florentino tuviera que haber un mapa, como que, o sea, como que no va dentro de los propósitos de la obra. No creo que fue… Porque hay una parte, por ejemplo, cuando explican los pueblos, y explican muchos lugares geográficos, bien pudiera haber algunos mapas, ¿no?, porque sí habla de regiones de matlacincas, de otomías, y bien pudiera tener ahí mapas para explicarlos. Pero yo creo que, como que la producción de mapas está muy ligada en el siglo XVI, en el contexto de los pleitos de tierras, y a los pleitos de tierras entre un pueblo y otro, y es ahí donde se da la composición de mapas para mostrar hasta dónde llegan las mojoneras de un pueblo y de otro, y no tanto para generar una obra de corte enciclopédico. Es que el problema del Florentino es que está concebido como una enciclopedia, y ese modelo de enciclopedia es el que guía qué se pone y qué no se pone en el libro. Y no hay… O sea, a mí me parecería raro que pudiera haber un mapa en el Florentino, pero de que hacían mapas a hacían mapas. ¿Alguien más? Doctora, ¿cuál fue el balance que hizo Sagón de la eficacia de la labor evangelizadora? Porque en la historia en general, por ejemplo, Sagón no acepta el culto de la Virgen de Guadalupe. Dice que están ahí haciendo el culto a Tonantzin, primero. Y después, en los ochentas, cuando escribe sus libros últimos, como el arte adivinatoria, el calendario mexicano, incluso critica a los primeros misioneros diciendo que eran ingenuos. Y él siempre tiene un cierto escepticismo, como que ve al demonio por todas partes y como que pone un poco en duda esa eficacia. No sé usted qué podría comentar al respecto. Yo lo que pienso, que me ha acercado a la figura de Sagón, es que Sagón tenía grandes conflictos consigo mismo en distintos momentos de su vida. Creo que efectivamente tenía una visión desesperanzada de la evangelización, sobre todo por los cambios políticos que había habido, que habían llevado a que este primer proyecto de cristiandad primitiva y nueva no cuajara del todo. O sea, él habla de cómo ya no hay cabida para estos colegiales, de cómo las epidemias se lo han llevado todo y de cómo los que quedan son idólatras y no ha servido para nada esta cristiandad. Pero al mismo tiempo, él en sus obras sigue haciendo lo mismo que criticaba. Es decir, esta obra, la Salmodia Cristiana, que es la única obra de Sagón que se publica, se publica con su autorización en 1583. Es decir, en el mismo momento en el que está diciendo que los primeros evangelizadores eran ingenuos y que se están adoptando, o lo que critica de la guadalupana, es decir, que se haya tomado la figura de una entidad sagrada mesoamericana para suplantarla por una virgen y que esto generaba un culto idolátrico. Lo mismo está pasando en la Salmodia Cristiana. O sea, lo mismo es exactamente en el ejemplo que yo acabo de poner. Entonces, se está utilizando este concepto del agua verde para hablar del agua del bautismo. Entonces, lo que yo creo que le pasaba es un poco lo que le pasaba a Durán, como Durán lo hace. O sea, Durán también critica mucho la primera evangelización, particularmente critica a los franciscanos por haber utilizado todos estos elementos indígenas. Y al final, como dice Durán, pero al final lo único que me queda es agarrar mi ramo de flores y seguirlos en la procesión. Porque esta es la manera en la que se logró el tránsito entre una sociedad y otra. Como lo mencionaba el propio Pedro de Gante, que fue el que empezó con muchas de estas cosas, si no se hubiera dado esta inculturación, no hubiera habido comunicación posible. Y la gente se hubiera alzado en contra de los españoles y no hubiera aceptado jamás la predicación católica. Entonces, era la manera, la única manera de hacerlo, que por otro lado es la manera en la que el catolicismo siempre se ha difundido cuando llega a un primer lugar, ¿no? O sea, eso se ha visto en todas las evangelizaciones. Entonces, lo que yo creo es que Según cambia mucho de opinión y que a pesar de sus críticas, él mismo está reproduciendo los procesos propios de esta evangelización. Gracias. Este, entendí que comentó que existía el plan de que estas personas que estaban estudiando en el colegio de Tlatelolco pudieran ser sacerdotes católicos, pero eso no cuajó. O sea, sería alguna razón. O sea, más bien nunca hubo una iniciativa real a favor del sacerdocio indígena. Se piensa que Tlatelolco se pensaba como seminario porque su marga le quita su apoyo cuando ve que ninguno de los colegiales como que quiere tomar esa forma de vida. Es decir, que todos los colegiales salen y se casan y se van a dirigir sus pueblos. Pero eso era para lo que estaban siendo ocupados. O sea, él lo ve como falta de moralidad y de moderación por parte de los colegiales y que por lo tanto no es como que no son una buena materia para formar sacerdotes. Pero lo que ocurre es que ellos salen a hacer el trabajo para el cual fueron formados, que es estar al frente de sus pueblos. Y volver y tener muchos hijos y heredar el cargo. Es gente que tiene otras agendas. Aunque por otro lado también testimonios franciscanos hablan de ciertos indígenas que sí se fueron a vivir a los frailes y que los frailes los dejaron vivir como legos en los conventos. Y por el otro lado, la corona, por lo menos en el siglo XVI, nunca va a avalar la formación de sacerdotes indígenas, porque se considera que son nuevos en la fe y además que el hecho de que sean nuevos en la fe es la justificación de todo el régimen colonial. O sea, España está aquí para impartir cristianización. Si se asume que esta es una cristiandad madura y que puede tener sus propios sacerdotes, entonces España no tendría nada que hacer en esta tierra, ¿no? Entonces, por lo tanto, era políticamente incorrecto en esta época, por lo menos, que hubiera sacerdotes indígenas. Después en el XVII va a comenzar algunos que son de familias nobles y son mestizos, ¿no? O castizos, como el hermano de Islizóchitl, que se llamaba… no me acuerdo, pero que era sacerdote. O sea que podríamos decir que la mayoría o casi todos los ídolos, incluyendo vírgenes, santos, etcétera, católicos en México, son mestizos, digamos, son producto de un… no sé, por ejemplo, el caso de la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, lo demás, toda esta serie de vírgenes que hay como locales, digamos, un ejemplo en Oaxaca, ¿no? La Virgen de Juquilo, etcétera. Cada una tiene como sus simbolismos y cosas, sus adornos muy particulares. Entonces, como que todas estas imágenes, ¿podríamos decir que son mestizas o no? Pues muy bien que, o sea, todas las devociones indígenas son producto de procesos de negociación cultural de distintas épocas. Hay unos donde van a tener una mayor participación los frailes, hay otros donde van a tener un mayor control las élites indígenas en el siglo XVI. Un poco lo que no habría es esta lectura fácil del sincretismo dirigido, es decir, que llegó un fraile con malas intenciones y lo primero que hizo fue decir, ah, aquí adoraban un Tezcatlipoca negro, entonces aquí yo voy a poner un Cristo negro. Eso es lo que al parecer no sucedió, porque los propios frailes se quejan de estas cosas todo el tiempo, ¿no? O sea, los frailes se quejan de las mezclas y los frailes se quejan de las instituciones. Entonces, por ejemplo, Durán también habla de que eran las élites indígenas las que se encargaban de elegir cuál iba a ser el santo patrón, evidentemente porque encontraban algún tipo de afinidad entre esa imagen o la vida de ese santo y las entidades que antes guiaban el altépetl, y que ahí habla de que ellos son los que vienen a decir cuándo se deben hacer la fiesta, y que no se debe hacer la fiesta el día de la fiesta del santo, sino el día de la fiesta que a ellos se les ocurre, porque ellos tienen idea de los antiguos calendarios. Entonces, son procesos muy diferentes los que llevan en cada pueblo a la designación del santo patrón. Y por otro lado, hay un proceso de transformación radical de esta religiosidad a finales del XVI. Es decir, como ya lo mencioné, a finales del XVI se muere el 90% de la población. Y entonces, o sea, a lo que estoy diciendo es que para los que se hizo toda esta cristiandad, esos se murieron. Lo que quedan son los que sobrevivieron, los que los revolvieron en distintos pueblos, y comenzaron a adoptar una religiosidad barroca, muy ligada al culto exterior, y que ya está viendo estas, que ya está viendo los orígenes de su propio pueblo de maneras muy diferentes a como los veían estos hombres en el XVI. Entonces, lo que yo creo es que no se puede usar como estos términos tan generales, como para hablar de todos los procesos religiosos que ocurrieran. Doctora, ¿qué tanta información hay sobre la enseñanza de la música en el Colegio de Tlatelolco? ¿Y dónde está esa información? Pues están… Hay algunos relatos de Mendieta sobre cómo funcionaba el colegio. Hay una cosa que se llama Códice de Tlatelolco, que así le puso Joaquín García Casbalceta, que son toda una serie de documentos que él encontró sobre los que estaban al frente del colegio. Y entonces, ahí en los inventarios de las cosas que tenían, se ve que tenían instrumentos musicales. Y por otro lado, por la importancia de la música, de repente alguno que otro fray le menciona que Perenganito sí les enseñaba música, pero no hay más información. O sea, lo que hay es toda esta información que viene de las actas de cabildos que ya conocemos de los pueblos, que hablan de que había cantores en todos lados, ¿no? O sea, que había capilla de música y de canto en cada una de las cabeceras de doctrina y que había muchísimos cantores. Entonces, se formaban en estas escuelas. ¿Y por ejemplo, de estos frayles que les enseñaban música, ¿se sabe algo? ¿Si eran músicos ellos que tanto conocimiento tendrían de la música? Pues, de algunos se mencionan sus nombres. Por ejemplo, de Gante, pero Gante enseñaba todo, ¿no? Gante era todo lobo. Pero sí se conservan como otros dos nombres. Es cosa de revisar estos documentos. Gracias. Solo curiosidad. Esta música que comenta usted que está en la catedral, ¿cualquiera de nosotros podemos ir y solicitarla para tenerla grabada o se tiene que hacer algún trámite particular? No, hay muchas grabaciones de estas piezas. ¿Ah, sí? Sí, casi cualquier… ¿Alguien de la catedral? Así, de grupos. O sea, casi cualquier ensamble de música antigua de este país las ha grabado. Ah, muchas gracias. Todo el mundo las ha grabado. Perfecto. Gracias. Bueno, pues, los espero mañana si quieren venir. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias. 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 Gracias.